Hola, hoy estamos acá en un nuevo pre canal, chicos, estamos acá en un nuevo comienzo de Minecraft y bueno, hoy estamos acá con Pumpo Hola Esto va a ser un nuevo comienzo de una serie de Minecraft, para que ustedes sepan No, el nuevo comienzo todo en mi canal, Santiago Sí, bueno Bueno, el comienzo todo en su canal, además, vamos a hacer toda una serie hasta llegar al N Vamos a intentar llegar al N Chicos, perdonen si se escucha en caso nada No, chicos, hoy vamos a construir la casa, ¿no? Sí, hoy vamos a construir la casa, ¿viste? Estamos intentando, estamos construyendo todo Ah, chicos, este es uno de Pumpo Álvarez Es que Matías Andolina y Matías4320, ¿cómo lo conocen? Que yo ya lo estuve nombrando, Escuadrón Rocket Me hizo, nos hizo una broma o nos quiso molestar, no tenemos ni idea Que se vinieron al mundo así de la nada y no mataron A mí probablemente me mataron, a él no Y bueno, entonces, si este video llega a 10 likes y lo mismo con el video de Pumpo si llegamos a los 10 likes Yo dije mi video, yo dije mi video, también lo dijo en su video Si llegamos a 10 likes en nuestros dos videos Yo voy a estar jugando con ellos, espero que vos estés conectado Pumpo Y hablan sobre la hora matienza Se van y yo abandono el grupo Voy con vos y nos metimos en la hora matienza Y le hacemos una broma Lo único que les puedo decir es esto, chicos Y bueno, esto va a ser entre nosotros dos Esperemos que les guste este contenido que subamos Y bueno, nada más esto lo que quería decir Recién morí impresionante con la lava, pero bueno Ah, chicos También me pueden seguir en mi tiktok, que lo dejo en la descripción Los saludos para hoy son para Acá, en uno de los costados lo voy a mostrar tal vez Son para Rafa18 User5Millones, algo así Y CataDenochi Esos son los tres saludos para el video de hoy De Minecraft Entonces, si vos querés seguirme, seguime Que mañana, cuando suba un nuevo video Te puede ser que te saludo también Entonces, chicos Estos son los tres saludos Para todos Lo mismo hacía con Instagram Y con los que comentaban bastante en los directos Así es lo que voy a hacer ahora mismo Ahora con todos ustedes Porque para los que no sepan Todo lo que me siguen Me llega acá En mi celular Entonces, chicos Siempre en todos los videos Los saludo y Pero si, Rafa18 es el último que me comenzó a seguir Entonces, es un saludo Este video sería el saludo más extremo para él Después se los voy a mandar por un chat nuestro Viste que tenemos Que vamos a tener por TikTok Y le digo a él Bro, mira que te mando un gran saludo para mi canal Bien Y que lo mire claramente Si no, ese saludo lo voy a borrar Bueno, chicos A ver, a ver Ya como morí Estoy ahora buscando piedra Sí Más te vas a buscar piedra Fantino, eh Sí Ay, ay, ay Por Dios Esto O sea Yo subo Todos los días TikTok Entonces me pueden salir claramente Hago muchos efectos Viste Hoy hice uno de alguien No sé si ya se subió Pero sí Hice uno de alguien Que está bastante bueno También lo pueden ver Y bueno Mi TikTok se llama Santino Roddy Todo junto Y nada más eso Ahora sí Ahora sí Siguemos con lo de Minecraft Minecraft Sí Ahora a ver También tienen en la descripción El video de Pumpo Para que lo vayan a ver Porque si ven el mío primero No van a entender nada De lo que pasó en el primer capítulo Entonces vayan a verlo primero Primero siempre va a ser Un video de él Después un video mío El video de él El video mío Así O sea Él va a empezar Con los capítulos ¿O no? Ya empecé con el capítulo Sí Sí Y después yo hago el siguiente Sí Por eso Porque después no van a entender nada Si van a ver mis videos Y no lo de él No van a entender nada Lo que va a pasar Lo que pasó ¿Qué? 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 Acordate Tenemos que construir ahí Encontrarse Tendremos para la casa Porque si no Encontramos Estamos más patitos Que se detienen Sí Por eso Este video probablemente Se va a tratar más De cómo hacer la casa Que va a estar chida ¿No? Sí Va a estar muy buena Esa va a ser nuestra casa En la vida real ¿O no? Antigua Toma Sí ¿Viste? ¿Viste? Sí Paren Vamos a matar a este pollito Paren chicos Que tal vez Me estoy contagiado Mal Parado ¿Cómo vas a hacer? Mal Espero que Espero que te vas A que nos vaya bien Construyendo esta casa ¿Te acordás Del capítulo 1 Antigo Que había un bug ¿Te acordás? Sí Es verdad chicos En una de las partes Hubo un red bug Como que volabas Yo no podía volar Sí Es verdad Es verdad No volabas O sea Pero eso es en esa zona Pero no trago Pero volamos Estaba muy Estaba Lo peor que había miedo Y no podíamos Siento que Estaba más cuidado Que volar Bueno chicos Acá está mi Barrijo Para no contagiarme Y bueno Huele rico Huele rico Chicos Huele rico Para Para El problema Que todos mis vecinos Me están viendo Con cara bastante rara Entonces me la voy a sacar Me la voy a quitar Me está mirando con cara rara Viste Che bro Tienes coronavirus ¿Algo? Sí Porque soy la araña De hipocardino No Yo soy la araña Venidosa Si quieres chicos Que hago un video Sobre el coronavirus Con No Agarrar No voy a hacer Esos tipos de videos Yo también Voy a hacer Un video De hipocardino Si ya Puso 10 likes En la serie Y en otros videos Puso en la serie Y eso Hago un video De coronavirus Ok Coronavirus Coronavirus Lávate la mano Lávate la seguido También También Dejo En la descripción La cumbia El coronavirus Bueno No la voy a dejar En la descripción Se llama Cumbia Coronavirus Y también Dejemos Los dos canales En la descripción Sí En la descripción También Sí Y también El rap Del coronavirus Que se llama Corona Coronavirus Que también Está muy buena Hace el rap Del coronavirus Partido Coco Coronavirus Era algo así Me olvidé Pues está muy bueno También Y lo peor Que nosotros Somos argentinos Y Bueno Llegó El coronavirus A Argentina Ya encontramos Acá el terreno De la casa Ya encontramos El terreno No sé Ahora mismo Pero no sé Estadounidenses Y Bueno Chicos Eh Yo Ya encontramos La cosa Para hacer La casita Sí Es verdad Santiago Ya ¿En serio Santiago La encontraste Güey? Sí A ver La estamos Construyendo Perdón Perdón Ponerte el barbijo No tengo barbijo Bueno Yo también Yo sí que tengo Me lo voy a poner Por las dudas Bueno Pero Ponte el Lento A ver No Esperanto A ver Está quedando buena La casa Si Está quedando buena Che dale Entré Otra oreja Esperanto No ¿Por qué Siempre estableces La hora Al día Si tenemos Dos campos Para dormir No sé No Rompí el barbijo ¿Qué haces? Madre Un fail Otro fail Un fail chicos voy a regalar esta cosa de papel para hacer un barbijo chicos ahora mismo una foto para mí insta para sus instagrams santi no tiene coronavirus no es verdad pero bueno quiero que lo hagan estamos rompiendo todo el pastito tengo coronavirus porque estás haciendo una cosa esa o lo que es más o bien lo estoy haciendo con bloques para mí lo voy a sacar porque no me damos normales estás re flasheando estoy acá viste con fernan flo no de verdad chicos voy a alejo y goa subió un nuevo vídeo conmigo viste que lo voy a dejar en la descripción que se llama 24 horas comiendo cosas amarillas y bueno esto estuvimos con jonas kevin y y as ven y nada más y nadie más bueno somos amigos me contactaron y bueno me dijeron che vení que ya vimos que tenés bastantes suscriptores vení que vamos a grabar un vídeo con vos no de verdad te juro vayan a su canal vayan a ver el último y bueno también tenemos un sorteo para ustedes con ian lucas santiago moto moto cómo se llama moto moto motero 6 así después teo de mandonca y frank mg y mati azote estamos haciendo a todos un sorteo que vamos a sortear un iphone 11 para todos ustedes promax es este mismo celular el 100% real no fe y además que a la persona que se lo demos en su instagram o la red social que tenga lo mande y diga acá tengo el iphone 11 lo voy a abrir y va a tener en las manos el iphone 11 el iphone 11 lo va a tener no va a ganar el sorteito ah bueno ah chicos de la que estamos ahora sí que los días en otro bloque sí ah pues este es que yo veo el futuro chicos veo el futuro con mi dirección porque soy un chico del futuro y bueno y bueno todo lo que entro en la mente es antiguo y vi la imagen de que iba a ser con lo de otro color ¿no es antiguo? ajá si ajá si viste yo ya veo alguna vez que saco un buen diablo ajá si 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 corazoncitos y todo eso y bueno ahora me están haciendo bullying diciéndome a gusta de alguien estoy loco le dicen a todos acá se lo vengo a decir la verdad es que no gusta de nadie 100% real me gusta de nadie esto es más esta parte del vídeo es más para ese chico que me cae mal que juega al rugby ya sabe a quien le estoy diciendo y yo un día le dije vení y anda a un colegio rugby al que siempre decís ay quiero jugar al rugby bro quiero jugar al rugby andalos a los rangers yo sé que no vas a matar con esos locos viste pero si ebro esto este vídeo más para vos esta parte entonces acá te lo dejé en la mente en la mente que no es broma a ver yo soy plex no nos gustaba de nadie qué pasa hace esas bromitas no braille sobrevilla es mexicano siempre hace bromas como de 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 chica como que gusta de alguien pone la imagen de 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 cosas de que de corazones y todo eso romántico y no 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 me dice nada no y no les dice nada porque es broma lo mismo hago yo chicos broma broma para todos ustedes cacheron todos en la broma no me gusta de nadie es de verdad no me gusta de nadie y esta hora se va a llamar hora gamer mira hasta acá te lo puedo mostrar mira no 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 tengo una chica así romántica acá en mi fondo de pantalla soy yo con mi perrita es normal chicos es normal que alguien tenga una foto con una perrita no más vale bueno por eso chicos no gustan ahí o si no esta foto como ven no estaría yo si no estaría yo otra vez estaría la chica que me gusta pero no yo y mi perrita pasa una asesina pasa una asesina con todo el flash en la cara la persona que me asesina pero ya como vieron en el bienvenido 2020 que es una preciosa muy linda entonces chicos si no estaría la chica la cara de la chica y todo eso en mi fondo de pantalla como hacen todos los jugadores de fútbol chicos recuerden ver el episodio coso el episodio 1 de la serie si si pero dale ya quiero llegar a los mis suscriptores para si youtube me comienza a dar dinerito y esta silla se va a cambiar y voy a tener una silla gamer y en verdad también eso es lo bueno que si yo creo en el apoyo a un creador es verdad apóyame en creador ya tengo en youtube formé me está dando dinero acá la descripción voy a dejar mi apoyo el creador santino rodil todo junto que bueno me siguen un montón y salió una linda cosa para mí no y ahí arriba tiene mi nombre es santin para sentir falta la o y ahí tenés la o la vieron bueno chicos bueno para uno dos tres limpio bien no sé por ahí cinco minutitos más digamos no sé por si no Para todos ustedes Vean chicos Fotos para sus instagrams Arre Chicos también Que cosas todos Tienes que ver todos los episodios Chicos también vamos a tener Algo llamado Después les digo porque si yo No se van a suscribir al canal Yo lo sé Espero que sea Espero que sea mentira Espero que se suscriban Ok pero Si 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 Por qué Por qué A ver No 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 Por algo Por algo que Que hace Después te digo Después de la grabación Bueno chicos Cosas privadas De los youtubers Como hacen el Escuadrón Sanchichón Si Si Porque 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 Eso si Les va a traer Muchas ideas Para comparar Los episodios Sin suscribirse Al canal Bueno Bueno Si Empezamos con las ventanas Chicos Vamos a agarrar Arena Arenita Linda Hermosita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estamos buscando Estoy agarrando arena Si Ya estás Aparando A ver Los bloques De total Si Bien Vamos a la casa Chicos Para que sepan Chicos Esa va a ser Nuestra casa Por ahora Si Por ahora Después vamos a ir Mejorando Viste Y va a ser Una mansión Si Digo Esa va a ser Mucha casa En la vida real La policía Yo ni en pedo ¿Qué? Nada 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 No Bueno Tampoco Tampoco Pero Va a ser Va a ser Muy similar O no Pero va a ser Muy similar ¿No? Si No Mal Pato Ya estás Cozinhando La En la Si Para Seguir La Si Son cuatro Chicos Que tenemos Que agarrar Uno Más Pum Se te Me pusiste Se te pusiste Adelante Me borró La Maldita Ventana Pero bueno Chicos A ver A ver Vamos a pedir Una siesta Pum Pobeni Ahora si Está viniendo Bueno Ahora le voy a hacerle Como un tour Esa sería Nuestra casa Ahora se lo voy a mostrar De Acá del costado Para que Voy a comer Un poquito No Pero ahora Se les voy diciendo La despedida Mal Espero que Si les gustó Un montón de videos Si les gustó Rebítenle el botón De likes Compartilo Y mañana Nos vemos en un nuevo video Para el canal de Pum Pod Suscribite a los dos canales Deen likes Y lanzamos la broma A ellos A los youtubers Chau Chau